mi nombre es graciela escobedo de la garza vengo de pues de maltratos más bien psicológicos entonces yo caí en una profunda depresión y me fui decayendo más más y más en la forma de depresión colitis la tiroides todos los vecinos me llevaban de comer y así estuve durante casi seis meses luego luego llegaron los de la procuraduría luego luego como a la semana más o menos llegaron y de ahí no me dejaron ahorita lo que yo siento ya es una paz no voy a decir que al 100% porque en eso estoy trabajando junto precisamente con el psiquiatra que la procuraduría me está otorgando junto con el doctor también tanatólogo que me está dando también seguimiento a las cuestiones físicas agradezco muchísimo muchísimo y muchos besos para todos y abrazos porque realmente ya soy otra